y que cuenta espérate un minuto y quito la otra pantalla porque si no les queda la otra pantalla bueno porque es que tengo dos pantallas tengo la pantalla extendida y entonces queda la otra pantalla ya ok ay no esa no es espérate ahora se perdió el taller apli aquí está bueno entonces ahora si les voy a compartir pantalla ya la están viendo sí señor ok bueno entonces empezamos por los por los puntos de función entonces en los puntos de función pues simplemente ellos tienen en cuenta más que todo los requisitos de software pero solamente los requisitos de software que son inherentes al usuario todo lo que el usuario va a hacer tanto de acciones como de datos no que de datos y las acciones que va a hacer es qué transacción qué tipo de transacción va a hacer si es una consulta o si es una un registro entonces generalmente lo que ellos hacen ellos hacen es darnos unas tablas en las que nosotros vamos a estimar de acuerdo a de acuerdo a aquí está si los datos son de entrada externa o si son de consulta o son de salida realmente estos de consulta y salida casi es se alcanzan a confundir cuando uno hace una consulta y los de entrada son todos los datos que ingresan pero hay que tener en cuenta también los botones las acciones que se realizan para poder determinar la cantidad de acciones que se hacen entonces de acuerdo con eso vamos a tener unos elementos de datos elementos de datos que van a ser todas las entradas generalmente uno se puede ayudar con los mockups si ya se tienen los mockups si no se tienen los mockups pues entonces uno hace un análisis de cuántos datos más o menos van a ingresar más los botones y esos me dan este número esta cantidad si es menor a 20 va a estar dentro de un nivel bajo si es de entrada si es de entrada externa va a estar en un nivel de bajo o medio de acuerdo a la cantidad de unidades o datos que se van a almacenar de datos que se van a almacenar esto es otra cosa pero se lo muestro porque normalmente uno uno dice inmediatamente piensa en las entidades pero las entidades son simples no son no son relacionadas solamente lo que nosotros vemos de unidades independientes y completas no se ven por ejemplo tablas pequeñas que sean intermedias no se tienen en cuenta este valor me va a dar un nivel un nivel de medida y esa medida yo vengo y la busco acá en esta tabla donde me dice el tipo de de transacción que estoy haciendo entonces él me dice si es una entrada externa y la cantidad de elementos de entrada es baja entonces le doy tres puntos de función cuando las entradas son internas y cuando el archivo es lógico es decir cuando solamente utilizo un archivo lógico para el almacenamiento entonces le doy siete puntos de función escojo una de las dos no necesariamente tengo que escoger los dos pero normalmente cuando yo utilizo registro yo lo hago como archivo lógico interno porque estoy haciendo una transacción de registro es decir tengo tengo una complejidad un poquito más alta en el momento de hacer la transacción entonces aquí están aquí aquí se tienen esos esos tipos y entonces yo cuando yo digo registrar generalmente dicen ILF este es un no sé si era de su grupo creo que era de su grupo esta estas estos requisitos entonces yo aquí coloco todos los requisitos y se dan cuenta que yo casi no utilizo requisitos de de CRUD sino de proceso como tal ¿no? los de CRUD pues ahí se van mostrando porque de todas maneras ahí se tienen que mostrar porque son transacciones que debe hacer el usuario entonces por ejemplo tengo registrar usuario y ellos dicen que el tipo es un ILF es decir es un archivo lógico interno y que va a utilizar ocho datos entonces ellos van a utilizar ocho datos para registrar a su usuario aquí yo puedo tener muchísimos más datos y no pasa nada entonces cuando yo digo ocho datos está relacionándose acá en esta cantidad de elementos de datos que voy a utilizar y cuando digo qué voy a utilizar si un una cuántos cuántas tablas voy a utilizar para guardar esa información me dice que una entonces voy a estar en este nivel por lo tanto el nivel que voy a escoger es este debajo y como estoy diciendo que es un ILF entonces vengo acá y con ese ILF entonces le doy siete puntos que son los siete puntos de función que vienen acá entonces ahí en esta tabla yo estoy haciendo el análisis entre las dos tablas vamos a hacer uno de consulta digamos por ejemplo este de modificar bueno porque es que no se sabe si ellos dan para modificar los ocho mismos datos entonces no no sé qué tanto se pueda uno de llegar a decir que son que se van a modificar los ocho mire por ejemplo este de desactivar desactivar la cuenta es un elemento de entrada porque solamente voy a dar un valor y un enter cierto y un enviar voy a utilizar dos acciones el enviar y el valor que voy a cambiar que es desactivar una cuenta cambiable aquí dice que utiliza dos tablas pero realmente no utiliza dos tablas solamente utiliza una porque es que estoy cambiando estoy desactivando una cuenta no estoy desactivando dos cuentas cierto entonces ahí simplemente es una tabla y como dije que era un EI entonces vengo y me ubico acá en esta parte y como solamente voy a utilizar perdón solamente voy a utilizar menos de 20 datos y una tabla para modificar la complejidad es baja y vengo acá y me da tres puntos de función entonces esos tres puntos son los que yo pongo acá ese es el análisis que se hace con todos los que son consultas y con lo que son consultas y lo que son registros que se dan cuenta solamente estoy hablando de lo que hace el usuario de la acción que tiene o de la interacción que hay del usuario con el software yo no estoy mirando más allá de las modificaciones y eso no lo estoy mirando solamente estoy mirando todas las funciones que están de cara al usuario y aquí hay una cosa que es importante y es que cuando nosotros tenemos una comunicación con otro sistema entonces hacemos una interfaz externa la cantidad de archivos que yo vaya la cantidad de tablas que yo vaya a utilizar desde ese nuevo sistema entonces me va a dar la complejidad pero miren y verá que es igual a esta podemos mirar si es una entrada interna o si es una consulta porque yo puedo hacerlo desde los dos y lo que voy a hacer es mirar hacia dónde va por ejemplo si nosotros vamos a hacer un pago entonces ese pago me piden los datos de la tarjeta de crédito entonces vamos a pensar que él solamente va a ir al banco y va a consultarme como cliente y como cuenta va a consultar dos dos tablas ¿cierto? la tabla de cliente para verificar mis datos como tal y la tabla de la tabla de cuenta porque en la cuenta tengo que registrar el descuento y verificar los nombres ¿cierto? entonces voy a utilizar dos tablas acá pero la cantidad de datos que voy a enviar van a ser menores a 20 porque generalmente piden el número de cédula el nombre la dirección de pronto el número de celular el número de tarjeta de crédito el número de verificación y el tipo de el tipo son siete datos realmente que piden entonces me voy para mi rp mi rp y entonces ahí en el rp desde mi sistema voy al rp el va y revisa consulta hace la transacción y me devuelve algún valor ¿cierto? entonces estoy haciendo una consulta externa perdón una entrada externa y esa entrada externa es con una interfaz pero como es menor a 20 y tengo menos de dos archivos entonces es baja por lo tanto voy a utilizar cinco puntos de función esos puntos recuerden que todo eso no lo dan nada nada de eso no lo estamos inventando nosotros únicamente lo que nosotros tenemos que tener claridad es que cada uno de los datos que nosotros estamos revisando acá es lo que va a hacer mi usuario final eso es lo que va a hacer mi usuario final y a través de eso es que yo lo hago ¿hasta aquí entendieron el uso de esta tabla? sí señora por mi parte sí bueno entonces aquí hay unos ajustes esto se llama puntos de función sin ajustar y me dice que son 69 de esos 69 yo tengo que ajustarlos por X o Y motivos sobre todo porque nosotros no estamos mirando la la no funcionalidad y no estamos no estamos mirando sino la funcionalidad del usuario frente a mi software pero no estamos mirando la no funcionalidad entonces para eso nosotros tenemos esta tabla que tiene estas 14 preguntas ¿sí? pero estas 14 preguntas yo las respondo de acuerdo a una tabla que me dan ellos que está relacionada con 14 preguntas y las 14 preguntas tienen unos valores de 0 a 5 que son los que yo doy y 0 pues generalmente es que no se aplica y 5 es que o lo aplico demasiado ¿cierto? pero nosotros tenemos que leer cada uno de esos puntos para poder hacer ese ajuste entonces dice por ejemplo comunicación de datos que es la número 1 dice los datos e informaciones de control utilizados por la aplicación son enviados o recibidos a través de recursos de comunicación de datos terminales y estaciones de trabajo son algunos ejemplos todos los dispositivos de comunicación utilizan algún tipo de protocolo de comunicación y vamos a calificar su influencia de acuerdo a esta tabla entonces normalmente nosotros no lo podemos calificar de 0 porque la mayoría de nuestros datos nosotros los estamos calificando los estamos actualizando o los estamos ingresando en línea ¿cierto? entonces mire que ellos le dieron un punto de de 3 ¿cierto? dice la aplicación incluye entradas de datos online vía entrada de video o un procesador front-end para alimentar procesos o sistemas de consultas y esto es cierto porque de pronto ustedes hay algunas acciones que las dejan para hacerlas después es decir después de que finalice el día ustedes hacen un recorrido con algún proceso y ese proceso va a ser un barrido con todo lo que quede pendiente de actualizar ¿cierto? entonces puede ser eso ¿cierto? por eso es que lo tienen así dice la aplicación es más que una entrada online y soporta apenas un protocolo de comunicación esa también puede ser un valor de ustedes porque de todas maneras de todas maneras utiliza muchos valores de entrada y todos son entradas y salidas online ¿cierto? y los protocolos de comunicación pues generalmente son IPs o HTTPS que pueden estar utilizando ustedes en la aplicación entonces a partir de ahí ustedes analizan su software y empiezan a revisar esto y así es que lo ajustamos le damos los puntos vea por ejemplo este que dice complejidades de de procesamiento queda cero entonces vamos a ver que es la nueve y aquí habla de cero ninguno de los ítems descritos dice el procesamiento el procesamiento complejo es una de las características de la aplicación las siguientes componentes están presentes procesos especial de auditoría y o procesamiento especial de seguridad entonces por ejemplo si ustedes utilizan alguna auditoría pues por lo menos deberían darle uno ¿cierto? porque apenas uno de los ítems que está descrito ahí estaría ahí sin embargo ellos dicen que ellos no van a hacer nada de eso que no hay procesamiento lógico extensivo es decir muchas preguntas mucha verificación demasiadas operaciones matemáticas o sea no tienen nada de eso entonces por eso lo ponen en cero porque generalmente son consultas que ustedes hacen entonces esto es lo que me dice que está en cero porque no hacen nada ¿no? o sea la parte de procesamientos complejos no existe para ese software entonces ahí lo ponen en cero esto me da un valor ese 29 entonces tengo dos valores ya tengo 69 puntos de función y un ajuste de 29 para hacer ese ajuste entonces hacemos unas estimaciones vamos a poner aquí 69 y 29 cuando yo le digo 69 y 29 él viene y aplica esta fórmula que son los puntos de función que son 69 por el 0.65 más 0.21 por 29 eso me da estos 64.86 que yo lo aproximo a 65 entonces si se dan cuenta ya no tengo 69 puntos de función sino tengo 65 puntos de función si quiero saber el número de líneas aproximado es de 3.435 porque el estándar lo da ¿cierto? el estándar me da el estándar me dice que los lenguajes de cuarta generación tienen 53 líneas que cada función debe tener máximo 53 líneas entonces no es tampoco muy grande ¿no? pero eso se da desde aquí desde una tabla que se creó acá en donde me dice que los lenguajes de cuarta generación que son Java ah no está aquí no están aquí aquí no están ok si están Java tiene 53 líneas Visual 34 Basis entonces dan un promedio hacen un promedio y ese promedio lo ponen en 53 pero creo que yo lo cogí de 53 fue porque era ya la mayoría de proyectos que tenían era de Java pero igual PHP se maneja más o menos lo mismo y si se dan cuenta no está aquí no está definido ahí está definido aquí en el precio pero no está definido aquí en la cantidad de líneas por puntos de función ¿cierto? mire por ejemplo ensamblador tiene 320 líneas pero es que el ensamblador no maneja funciones el ensamblador es lineal totalmente y el macro ensamblador también es un un lenguaje totalmente lineal o sea no no usa puntos de función C también Fortran también Cobol también Pascal no pero mire que tiene una cantidad de líneas muy altas tiene 91 líneas pues Edgar Ritchie que fue quien quien hizo los el que dijo que cuántas líneas debía tener una una función dijo que eran 32 ¿no? y mire que se la pone en esa Visual Basic dice el máximo de líneas que debe tener una función son 32 y debe tener y deben tener cada función debe estar compuesta por sentencias de control if if o for eso lo dijo Dishra ¿no? entonces teniendo en cuenta eso pues ahí tenemos más o menos un tamaño definido ahora me dice ¿cuántas horas trabaja un hombre? para los lenguajes de cuarta generación pues me ponen 8 horas ¿cierto? pero como me dice que son 8 horas entonces yo cojo estas 65 y lo multiplico por 53 por 8 y me da 520 me da 520 520 horas es decir si yo tengo un programador ese programador debe gastarse 520 horas programando sin embargo dice que un programador no va a durar 8 horas diarias programando él puede durar menos de 8 horas o más de 8 horas y entonces pues ponen que las horas productivas de un programador es de 5 horas entonces pues ahí podríamos cambiarla pero mire que aquí lo tenemos en 520 y que un mes si trabaja de lunes a viernes es de 20 días entonces al hacer esa esa esta conversión realmente me dice si si un si un si un si un programador se va a gastar 520 horas trabajando este este producto y realmente va a trabajar 5 horas productivas pues miremos cuántos días va a trabajar y divido eso entre 5 y me dice que va a durar 100 104 días que realmente son 5.2 meses eso es lo que me da 5.2 meses eso es para un solo programador pero aquí viene para 3 creo y para 3 aquí está si se dan cuenta debajo del C C21 es 3 y este es 4 es decir la diferencia entre estos dos no es mucha y el cambio de precio tampoco es mucho porque realmente yo acorto el tiempo pero tengo que aumentar la mano de obra o sea el esfuerzo lo aumento y le doy un promedio mensual a cada programador de 4 millones 50 mil pesos puede ser alto puede ser corto pero es un promedio y lo tomamos de una tabla que está aquí de esta tabla donde me está diciendo que el sueldo promedio de un programador de Java es de 26.227 ¿sí? con una desviación de 16.342 entonces podríamos estar diciendo que el que más más gana está ganándose 42 mil pesos ¿cierto? 26 más 16 da 42 ¿cierto? hola sí profe da 42 me asusté yo pensé que había hecho toda la carreta y ustedes y habían ido no claro no nunca no dime es que donde dice MH que ese valor ¿cómo se saca? ese es el número de meses por hombre aquí es horas hombre días hombre mes hombre entonces aquí dice el tiempo en días y en meses pero la H es hombre ¿no? y ese 5,2 ¿cómo se sacaría? ya ya te digo como nosotros cogemos nosotros sabemos que son 65 funciones y esas 65 funciones aproximadamente cada función una persona dura 8 horas haciéndola ¿cierto? entonces lo que hacemos es multiplicar 65 por 8 y me da 520 horas es decir dice ese proyecto se demora haciendo una persona un solo hombre un solo programador se demora 520 horas para los días entonces tomamos aquí las horas y decimos las horas productivas son de 5 entonces dividimos 520 entre 5 para saber cuántos días se va a demorar ¿sí? entonces me dice jota esto entre 5 si yo lo hiciera entre 8 pues me va a dar menos horas ¿cierto? si ustedes se dan cuenta si yo lo hago así divido entre 8 me va a dar menos días perdón me va a decir que 65 días y mire que si lo hace una sola persona serían 3 meses y si lo hace en 2 3 no si lo hace una sola persona serían 3 meses si lo hace en 3 sería un mes y si lo hace en 4 sería menos de un mes es lo que me está diciendo ahí y este lo divido pero este lo ponemos en 5 para que sean horas productivas nada más ¿no? entonces este 5.2 es porque yo cojo si se da cuenta acá la la fórmula ahí está la fórmula lo que dice es que como no trabajo sino de lunes a viernes entonces trabajo 20 días al mes no trabajo no estoy trabajando 30 días sino solamente 8 días si ustedes trabajan de lunes a sábado entonces aquí serían 25 ¿no? y entonces gastarían menos tiempo serían 25 horas ¿sí es? esto es lo que tienen que ver el precio si lo ponen ustedes y esto va a cambiar cada cada uno entonces para averiguar el costo del proyecto entonces vamos a decir el número de desarrolladores por el número de meses que estaría sería este este o este dependiendo de la cantidad de desarrolladores el valor promedio mensual que se le paga a cada desarrollador y otros gastos entonces aquí cogemos este multiplicamos por uno por una por un por un qué por un programador este y 16 es el promedio mensual ah no y 16 si es el promedio mensual el número de meses el valor promedio por el número de meses que sería que me perdí por J9 que sería este J9 5.2 más estaría más 4 mil más 450 mil porque estos 450 mil son los que yo cojo por J9 que sería la cantidad de meses que yo voy a gastar ese presupuesto ¿no? que son 450 mil pesos mensuales que yo digo que voy a gastar en agua luz teléfono arrendamientos impuestos y todo lo demás que viene ahí juntito y entonces me dice que me va a valer 23 millones y estos valores cambian porque pueden ser 3 o pueden ser 4 pueden ser 3 o pueden ser 4 eso es eso es los puntos de función estos puntos de función pues esos esos pueden cambiar un poquitico varían un poquitico de acuerdo al proyecto de acuerdo o sea esto sería lo que te costaría a ti haciendo una proyección haciendo una estimación o una aproximación pero para venderlo pues entonces tú tienes que tomar en cuenta primero el cliente el tipo de cliente la inversión que tenga que hacer el cliente la cantidad de clientes a los que tú le vas a vender el producto ¿sí? y no no sé más creo que no más que con eso es suficiente que con ese pedacito es suficiente o sea ahí es me dice me dice alguien que es la cara del marrano que de acuerdo a la cara del marrano uno cobra pero tampoco ¿no? porque no tiene que ser como consciente de que de que lo que está haciendo no es tan no pueda ser tan costoso porque no me lo van a comprar ni pueda ser tan barato que lo que yo vaya a perder ¿no? entonces ahí lo que yo hago es una estimación y de acuerdo con esa estimación pues llegar a un acuerdo con el cliente del precio mirando cómo puede ser distribuido el producto ¿está bien? Profe una pregunta por ejemplo cuando se llega a la negociación con el cliente más o menos ¿cuál es el porcentaje que uno debe tener en cuenta como para ceder o sea lo máximo porque digamos el cliente le dice a uno que más poco más poco y uno pues como no sabe entonces ¿hay una regla o no o simplemente ya se decide una negociación no hay reglas no hay reglas por eso es que yo yo les digo ustedes hacen sus cuentas y miran ¿sí? y ustedes ya dicen hasta dónde se pueden hasta dónde pueden bajar y hasta dónde pueden llegar ¿no? puedo decir porque porque por ejemplo yo voy a mirar el proyecto y es por ejemplo este proyecto es ya este es de torneos de videojuegos ¿no? entonces este de torneos de videojuegos es un software que lo van a utilizar muchas personas muchas muchas personas los van a bajar ¿cierto? lo van a descargar muchas personas se van a inscribir entonces yo puedo vendérselo a varias casas o se lo puedo vender a una sola casa y yo sé que la persona que lo va a utilizar sí me puede pagar 21 millones de pesos ¿sí? me podría pagar 21 millones de pesos perfectamente ¿cierto? ¿por qué? pues porque sí claro ya te lo envío porque es que ese software ese software de ese software yo me voy a lucrar mucho porque yo puedo crear todos los eventos que quiera y se va a inscribir mucha gente que me va a pagar que me va a pagar entonces yo puedo llegar a decirles ahí yo puedo desargumentar argumentar la cantidad de personas que la cantidad de beneficios que van a tener cada uno con esos con ese software entonces ahí hay que hacer un costo-beneficio un análisis costo-beneficio para convencer al cliente de que la inversión se va a recuperar ¿cierto? va a tener una recuperación va a poder obtener ganancia de la de esa de esa inversión ¿sí? yo puedo tener varias casas entonces yo puedo hacer un análisis de mercado y con el análisis de mercado yo puedo decir que ese software se lo puedo vender a más de 100 personas y entonces pues yo puedo decir pues no lo voy a vender en 21 millones porque no me lo van a pagar si esto es que la gente pues dice es que 21 millones es muy caro si el otro día íbamos a vender un software en 4 millones y les pareció muy caro entonces uno dice uno empieza a hacer el análisis desde el punto de vista del beneficio que van a obtener y hasta donde se pueden llegar a lucrar yo pienso que hay muchas muchos no hay un porcentaje porque es que hay clientes que pueden llegar a pagarle a uno sin problema pero hay otros que van a hacer mucho regateo y entonces yo tendría que mirar cuáles son las reglas para cada uno son diferentes a listo profe profe tres minuticos y yo tenía una preguntita dime no es que estoy buscando donde es que estaba donde tengo de donde me conecté porque no me encuentro habla habla yo mientras tanto el excel hay una no entendí la parte de de un redondeo de un cuadrito es está al lado de aquí ese 1,73 exactamente a este 1,73 yo lo dejé igualito yo no le quité ni le puse o sea no lo no le puse 1.8 lo dejé igualito ese no le puse redondeo esa es la división completa al que le hice redondeo fue a este porque porque me da 64.86 pues lo aproximé pero este está sin redondear este está con la cantidad de decimales que da este es que no da más decimales tal vez pero ahí o sea lo tomé por el valor que dio pero si ustedes le ponen 1.8 voy a poner 1.8 a ver aumenta o disminuye creo no quedó tan igual espérate un minutico no se aumentó mira 1.8 se aumenta 22 aumenta como 200 mil pesos no alcanza a aumentar harto como 800 mil pesos profe ese valor ese valor como o sea como se saca creo que me perdió ahí no puedo a decir a 1.73 ya ya se aumenta como en 800 mil pesos pero tan raro debería ir así no si si se aumenta debería bajarle la 1.7 dime ese valor de dónde sale si este valor sale de dividir estos 104 horas días estos 104 días en entre 1 3 y 4 es decir que si tú vas a utilizar más personas vas a utilizar 5 personas tú debes también ponerle por ejemplo aquí 5 yo le pongo aquí 5 personas o por ejemplo 2 personas y entonces aquí hace la cuenta perdón aquí tú dices que esto es igual a esto dividido entre 5 o a esto que son el número de meses dividido entre 2 y eso me da 2.6 y aquí en esta parte entonces yo lo calculo entonces mire que este me dice que de 21 vamos a mirar aquí oh oh no ahí me dio mal espérate control z espérate vamos a ponerlas D21 D21 F21 ah no E21 F21 aquí sería voy a voy a copiarla para y la y la corrijo me dice la cantidad de personas entonces esta sería no D22 sino sería E21 cierto es E21 por L10 L10 no es por K10 por K10 por K10 y 17 y 17 si está bien no y 16 pero porque me da tan poquito y 16 ah no ya está pero porque se aumentó tanto no debería aumentarse tanto ah pues porque es que está cogiendo ah no estoy cogiendo la de 5 cierto 5 sí pero porque da tanto bueno ah no no da tanto debía dar un poquito menos ah perdón por L10 no es es por por K10 por K10 ahora sí y ahora sí me dio bien porque es el número de desarrolladores por el número de meses que son estos que me están dando aquí de acuerdo a lo que yo estoy dividiendo por la cantidad de personas este que me da este si debe ser más grande no porque son por dos me tiene que dar muy parecido a este de 23 millones 400 porque me voy a gastar más o menos parecido no un poquito más de tiempo la cantidad aquí aquí depende es este valor esta cantidad de meses va a depender del número de desarrolladores porque yo sé la cantidad de horas de un desarrollador es lo que puedo calcular a partir de la cantidad de puntos de función pero ahí tenía estas otras estas otras constantes pues ya puedo también ir mirando cómo va a ser la productividad de cada uno es con esto o sea aquí yo estoy diciendo la cantidad de meses que voy a durar haciendo el desarrollo 20 días etc ¿listo? listo ¿cómo es tu correo? el mío es o j o j s Oscar sí y el otro el del el del señor lo batón el de Andrés creo que es aflo batón aflo batón solamente son los dos cierto a f ya lo vi lo ajá eso Andrés Olivera no cierto no señor eso tuvimos ya nosotros los de la 94 4 en el grupo nos cambiamos a php si les toca php porque estamos haciendo el llave el proyecto pero nos vimos entonces por terminaron con terminaron la asesoría no tienen quien los asesore y lo pasaron a php pero php es más rápido pero sirve igual porque es igual porque también php también está considerado de cuarta generación así pero creo que pagan menos no profe pagan un poquito menos pero porque hay más programadores y pues dicen que es más sencillo yo realmente no sé porque mucha gente sabe php es cierto sí y hay mucha gente programando en php pero también hay unos senior que se ganan más de 10 millones de pesos en php así con larabes pero hay otras otras que son más nuevas larabes ya es vieja así como cuáles pero yo no he escuchado así de nuevas no es que yo no me sé los nombres de las de los frameworks yo soy un poquito mala para eso hay uno que se llama codeinator algo así hay uno que se llama codeinator pero creo que lo digo profe spring ha escuchado sobre spring hibernate con hibernate ese sí lo he escuchado pero no sé cómo trabajará pero no es hibernate hay pues de java está spring está jsf está yo no lo puedo pronunciar jones es no es no es estrux no 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 lo he escuchado profe sobre ASP has escuchado porque aquí como saliendo del tema dime ASP hizo esa gama de tecnologías de micro ¿has escuchado? claro o sea que tan bueno es aprender esos frameworks el framework de el último framework de el último framework de que no es visual studio sino es un ASP.net core si no si mal ASP ASPX ASP pues de todas porque todos son de .NET entonces cada uno maneja su lenguaje de programación entonces ahí lo que uno tiene que hacer es aprender a manejar las a manejar ya ya hay unos